El día 16 de octubre fue cuando me contactó Alguien quería conocerme, gran sorpresa que me dio Cuando llego a saludarme, por mi nombre preguntó A San Diego, California, venía llegando de lejos De mi existencia sabía, ya ha llegado el momento A visitarme venía, muy serio pero contento Cuanto gusto me dio al verlo, saber de quien se trataba En breve nos presentamos, cuando mi mano estrechaba Un fuerte abrazo nos dimos, aquel día de su llegada Les hablo de mi sobrino, que es un joven militar De los Estados Unidos, que ya se unió a sus tropas En otros países del mundo, a su patria representa Allá en Norte, Carolina, está su base militar Un soldado de la Marina, se aproxima al lugar Ejerce con disciplina, por aire, tierra y el mar Es uno de mis sobrinos, que mucho admiro y aprecio Sin duda de gran talento, orgulloso del resiento Que siga siempre triunfando, son mis más grandes deseos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video